¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes tres horas. Hola. Hola. Me han pedido que lo suba a radiología. No quiero problemas. Solo quiero recuperar a mi mujer. ¿Y el paciente que estaba aquí? Estabas a dos metros. Tendréis que cedernos al sitio. ¡Hostia puta! ¿Le ves? Línea tres escalera automática. ¡Aquí sí! ¡No lo amaré, coño! Procure que lo paguen. Ya sabe qué hacer. Sí, señor. Tenemos que encontrarles. Y si fracasáis, yo no fracasaré con vosotros. Lo nuestro termina aquí. ¡Que amales y que suelten a mi mujer! ¡Vamos! Si ven a uno de estos dos hombres, avisen inmediatamente a la policía. Les recuerdo que van armados y son peligrosos. No he dicho nada, se lo juro. Han secuestrado a mi mujer. ¿A dónde vas? A entregarme. No lo hagas. Nos matarán a los dos. ¿Qué haces? ¡Eso no estaba previsto! ¡No! 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 Gracias por ver el video.